Así que nada, esto es su amigo, hoy es el 6 de mayo y estamos nuevamente haciendo historial, el dúo del historial, música compada de Cuba para el mundo Miami. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 A tu lado yo, el amor conocí, momentos hermosos que a tu lado viví. Me levántate, te lo tengo para mí, a tu lado yo, el amor conocí, momentos hermosos que a tu lado viví. Me levántate, te lo tengo para mí, a tu lado yo, el amor conocí, momentos hermosos que a tu lado viví. Me levántate, te lo tengo para mí, a tu lado yo, el amor conocí, momentos hermosos que a tu lado viví. Me levántate, te lo tengo para mí, a tu lado yo, el amor conocí, momentos hermosos que a tu lado viví. Me levántate, te lo tengo para mí, a tu lado yo, el amor conocí, momentos hermosos que a tu lado viví. Me levántate, te lo tengo para mí, a tu lado yo, el amor conocí, momentos hermosos que a tu lado viví. Me levántate, te lo tengo para mí, a tu lado yo, el amor conocí, momentos hermosos que a tu lado viví. ¡Buenas gracias! ¡Un aplauso y un cuidado de esta boleta de cabal! ¿Cómo están gozando de un momento así? ¿Estás de luto? Bueno, ya me iré dudándolo. ¡Qué bueno que siga amoreando a nadie! Sucedan cosas como estas, porque amoreándonos jamás existirían cosas como estas. Ustedes no lograron decirle ahí. Gracias. La fe es lo más grande y estamos aquí con ustedes. 18 años, que no son 3 ni 4. ¡Dámelo ya! ¡Dame video! Si creo que tienes un video, pero no lo dudan de tu vida. Todavía me queda la duda, de aquella patita. Tu madre que no me preocupe, que ha sido de tu vida. No me llamo en las lagunas. Llegué la llorita. Llegué la llorita. Llegué mi pelo aquí. Y si me llamo a todos, mi mamá. Me llamo a la fecha. Me despen de ti. Me pregunto si te pasa igual. No le digo que a mí. Quiero olvidarme de ti. Si te lo sabes, cantelo conmigo. Pero no lo dudan. Aparentemente, sé que dices que no te eres feliz. Pero yo todo no sé que quieres. Y estoy seguro que soy el hombre de tu vida. Y estoy seguro que soy el hombre de tu vida. ¡Vale! 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 Yeah, yeah, yeah Y en vida es convencida con mi amor como este No se cuenta así ¡Buenos alegorias! Dedicado al amor Yeah, yeah, yeah Y en vida es convencida con mi amor como este No se cuenta siempre No se cuenta siempre aquí en Londres Un reto dedicado al amor Haciendo lo diferente Dedicado a todos ustedes, los queremos mucho Y en vida es convencida con mi amor como este No se cuenta siempre Que vive el amor, que vive el amor No vive toda la persona que quiere el amor Dinero, vida, salud ¡Buenas noches! Y en vida es convencida con mi amor como este Y en vida es convencida con mi amor como este Y en vida es convencida con mi amor como este Eita es convencida con mi amor que no se cuenta siempre ¿Dónde está la Buña mía? Ya, 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 ya... ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¿Ustedes aguantan dos solas, lo siento? ¡Suscríbete! ¿Más de veinte canciones? ¡Sin Coreo y sin Muelas! Vamos a hacer esto... ...bien acústico. Para las personas que dicen ¡No! 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 Vamos a demostrar aquí. Ustedes van a cantar para nosotros al terreno. ¡Muy gracias! como una no pensaba que yo busqué que existía un hombre y su vida que no es un montón de poder que pasó lo humildante y a favor de una clave no lo entendí que lo tengo así que su madre y su padre se escucharon el peor y mi amor se hemos trabajado en el peor y mi amor como una razón vino con separación y una vez sin amor yo creo que todo esto es una confusión puedes preguntarte pide a Dios que te fuente y te nombres que su vida supo entregarle pide a Dios que te pide y te nombres por el mundo no te estoy viviendo no te puedes preguntarte y hasta que no me cuenten no vas a amarrarte pide a Dios que te diga que en cuantas ocasiones llamaba y llamaba y la puerta parecía Y a ver que me doy cuenta que nunca, hasta nunca fui recibida Hoy te devuelvo tu frase, yo te lo diría Y no lo vivo, no lo vivo, y por qué precisamente hoy Y no lo vivo, no lo vivo, y por qué precisamente hoy Y no lo vivo, y por qué precisamente hoy Y no lo vivo, y por qué precisamente hoy Y eres a destregarme la cara, gozando el pasado, sabiendo el presente Hoy mi dolor se multiplica, porque qué más te vas a ver Es mi mejor amigo, es mi maldita, mi maldita Vivo a decirle que el hombre que hablaba, no va a ser tú Soy yo que debería estar al adentro de ese lado Te ruego que me perdones, soy mi maldita Flavito, Flavito Y hoy no, mi primo, me dejé besar De que mi sufrimiento era donde te trae Y no, cariño, nada Yo te impugno en callar Por más de lo que nunca voy a olvidar Y si yo lloro es porque ella no está aquí para parar Compréndeme, acéptame, desbésame, impúntame Yo me voy desde el sitio después de usted Tengo cosas que contarte ¡Qué mozo! Tengo casas que contarte ¡Qué lindo! Mis canciones que contarte Y permíteme mirarla Que había olvidado cuando quedó en fe Y algo que abayó Que era lo pesante No fue solo una vida la que se perdió Y en su vientre que llevaba sangre ¡Qué brujante! Por siempre le pido a Dios que los tenga en la gloria ¡Qué lindo! Lo comparto de un dolor Sin tener que sentirse un hombre de crujido ¡Qué lindo! Si ellas no quieran Miren a los que nosally va eternamente ¡Qué lindo! Dios no se equivocará Como nos da nuestro merecido Solo dime qué tengo que hacer Para de una manera Tener de nuevo tu amigo Díganme lo primero ¡Adiós! 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 ¡Qué lindo, mi lindo! 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 ¡Qué lindo, mi lindo, mi lindo! ¡Qué 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 lindo, mi lindo! la pertenencia a tu hermano, dicha mamá, o todas las que conozcan eso, ¿ok? Ok, bueno, alguna canción ustedes quieren escuchar. ¿Vamos? ¿Vale? 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 con tus palabras, haciendo los fuegos de todo mi mañana. A tu visión, en el propio amor, ha sido tu sufrir en mi dolor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. Y aún en el día de ser un contestador, te lo sufrí, goberna a mí, por favor. por apoyo, la güeya bendita, que a mano de su mamá de Alcado, gracias a tu mamá, gracias a Alcado, me amamos mucho, gracias por si no sigo por venir a tu Tandempo, gracias a mi equipo de trabajo, al equipo de cámara, a mi esposa. ¡Wow! ¡Hace la bomba! A ver, vamos con una buena ventana. ¿Tú crees? Si esta buena siente con ellos. No, espere. Vamos a ver un día. Vamos a ver un día. Vamos a ver un día. Vamos a ver. Estamos buscando el fútbol. A la gente le gusta esa bechaque, ¿eh? Ok, ok. Mira. Muy pocos artistas se atreven a después que tienen un público así, tan... antiguo y malado todo el mundo. ¿Y si no vas a ver? No, no, no. Prismas es para ustedes. Tenemos otros amigos. Por aquí pasivo pan. A ver está pasivo pan. Hoy es viernes. Buen día. Y quiero saludar a Chucho Fla que se encuentra por ahí hermanito. Muchas gracias. Hoy es viernes. Y el cuerpo sabe. Y yo me voy para la calle. Gracias, papá. Pero como hoy es viernes. Y hoy se bebe. Vamos a invitar a nuestros próximos amigos. Gracias Francis. Gracias Luisito por estar aquí. Tengo amigos que vinieron directamente desde México a ver este concierto. Aplausos por ahí. Aplausos. 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 Bueno, si después de 18 años sin tener un tema en el número uno ustedes logran tener una ciudad tan especial como esta o un público tan hermoso como este. Entonces, después de esto, hablamos de música, papá. Esas cosas me emocionan. Aplausos. 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 La noche de pereza La noche de pereza La noche de pereza Si saben como me pongo a la cuerda Y te meto la gozadera Y la bocadera Y a una cincabueza La gata sondera Que el mundo llenando Con la mano pa' arriba Hoy se bebe Por la vida A la disco dentro perreando Y saco bateando Con el mundo está oliendo El barco me crepe estoy echando Y por parte de pa' adentro El rumbo me tiene lento La gata me tiene contento Yo vivo que el disco me siento No quiero que nadie me diga No quiero que nadie me entrene O se quema O se bebe Que sigan trayendo de ella Como hasta que me entrene O se quema O se bebe Hasta que cierre la disco Vamos a quemar Dale que esta noche de bebe O se bebe Hasta que cierre la disco Vamos a quemar Dale que esta noche de bebe Ata que cierre la disco Ata que cierre la disco Ata que cierre la disco